y su programa al filo una nueva entrega más y como todos los domingos cargada de formaciones hoy con una entrevista yo lo que estoy loco porque se acaba el programa y porque para irme la semana si te vas a alguna parte del mundo a vacacionar tengo que cumplir algunos compromisos afuera claro amigos televidentes recuerden seguirnos en todas las redes sociales estamos como al filo de red en todas ellas y que este programa desde que inició ya se transmite por facebook youtube twitter la responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo con una visión de información de primera mano con los veteranos periodistas y miguel ángel núñez informa de primero con nosotros acompañados desde las siete de la mañana de lunes a jueves canal 25 es de todos el próximo inicio de año escolar en agosto el presidente danilo medina sánchez a través del ministerio de educación en el marco del programa república digital educación entregará a ustedes los estudiantes de nuestro país más de 300 mil computadoras a los estudiantes de todo el país que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente ministerio de educación desde el año 2012 el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional en estos seis años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada de los cuales el 53 por ciento es energía renovable a esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y micro hidroeléctricas y los 752 752 megavatios brutos que aportará punta catalina de inversión estatal para un total de 1575 megavatios grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación 7 e iluminando en el presente para el futuro del país bueno amigos televidentes gracias por continuar conectados con nosotros recuerden que todo lo que conversamos aquí lo vamos también analizando a través de las cuentas de redes sociales y al filo al filo es red en todas ellas sobre todo la transmisión en facebook que la jara y luisito magistralmente están haciendo cada domingo la jara esta semana maurica reinaldo reinaldo votó la votó a fuego la votó a la bola la votó ahora se la atraparon en el centro eléctrico y se la atrapó bueno guido 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 y le respondió duro mira yo creo que con este tema de 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 este tema que 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 viene al caso en el caso de reinaldo va a dar redundancia con respecto a la decisión del tribunal superior electoral de de prácticamente dar ganancia de causa al sector disidente del prd que había sido ya de una mano u otra señalado anteriormente por otras cortes también yo creo que este tema es un tema que va a seguir corriendo diputados y senadores se han expresado esta semana con respecto inclusive que podría haber algún tipo de señalamiento inclusive de interperación porque si el tribunal constitucional que es quien tiene la última palabra en toda en todo sentido es quien tiene la última palabra que estos tres jueces que dieron ese voto a favor de la parte disidente del prd pues prácticamente podrían ser interpelados tanto están en eso que el actual presidente de la cámara de diputados ya ya dijo que están analizando las declaraciones del presidente del senado y que verán entonces en cuáles faltan incumplidos para proceder con la interpelación para interpelarlo si nada me camacho lo declaró si primero yo creo que este tema maurica hay que como que tomar un poquito suave porque también si bien es cierto que el tribunal superior electoral no puede contravenir una decisión ya emanada 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 por un alto tribunal en este caso como es como es la Suprema Corte de Justicia o como es el tribunal constitucional que realmente viene el caso como es el tribunal constitucional también no es menos cierto que te devuelven una decisión para que tú juzgue esa decisión qué es lo malo de todo esto que casos como ese ya habían fallado ellos de manera negativa no dando ganancia de causa porque muy bien bueno vamos a ver vamos a tener hoy aquí con nosotros a profesor Melanio Paredes quien es quien encabeza la corriente institucional dentro del partido de la región dominicana quien sometió prácticamente un recurso parecido en el 2016 o 2000 en el 2017 en el 2018 señalando los puntos que se sometieron en el PLD de aquel domingo acuerdo ustedes recuerdan que ratificaba las decisiones y ahogaba los miembros del comité político y otras entidades dentro del PLD sin embargo fue rechazado por completo bajo los mismos argumentos que esto fue rechazado aquel fue aceptado entonces yo sé que esto va a traer a Mauri Reina gran problema en el acuerdo político dominicano si va a traer tanto problema como es Santiago como Santiago si traje el tema por los moños ah por 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 acabo de traer el tema por los moños como se llama el Santiago eh no no yo lo que sé y aprovecho aquí para decirlo aprovechando el tema de la junta si a ver aquí esta es la cámara a ver a ver a ver no cancelo compañero porque están apoyando a Daniel Santos así y está cancelando a ver empezaron con Gary Santos si que es el hermano de Daniel y esta semana esta semana concluye la alcaldía este programa tiene muchos retos con sendas sendas comunicaciones sendas comunicaciones cancelando compañeros de alcaldía de compañeros de Daniel solo porque apoyan a Daniel Santos mira yo no estoy de acuerdo con las cancelaciones masivas independientemente de de como cuando donde sean yo creo que cuando un empleado cumple una función o un rol en el estado o en un organismo descentralizado del estado lo que hay que evaluar es su capacidad y su respuesta ante el trabajo asignado por la máxima autoridad yo creo que por retaliación política o por señalamiento político o porque apoyan a un candidato o apoyan a otro yo creo que una persona no debe ser vamos a ver los tweets del precandidato a diputado por Santiago Daniel Santos quien denuncia en esta semana que el alcalde Abel Martínez está golpeando a sus compañeros yo al igual que la Jara lo que pudiera es desde aquí desde esta tribuna pues pedirle al alcalde que no son buenas sobre todo sobre todo cuando se trata de juventud al joven no se le puede golpear porque tiene sus aspiraciones hay que permitirle aquella vieja práctica de que el líder no le gusta que el seguidor le haga sombra hay que dejarla atrás en política un paso atrás no es perder es sentarse bien asentar bien las bases y avanzar para tomar impulso entonces yo creo que bueno pero Santiago está caliente a propósito de Santiago que es penoso si muy penoso me encantaría hacer un chiste aquí en el C pero tendría problemas con Albania si, si nuestra amiga Albania Romero no está la niña de este canal tendría muchos problemas con Albania Romero nuestra amiga si hace un chiste de eso que tú quieras hacer bueno yo creo que el caso que atañe al payaso que penoso que yo creo mira es un error decirle a esta calle vamos a buscar el nombre correcto si porque no fue el payaso precisamente fue la persona cuando tú y producción coordinaron la agenda de este en vivo yo precisamente por esa línea quería irme es bueno hacer un llamado a la población dominicana yo no quiero cuartarle a nadie ni invitar a que nadie se cuarte de su derecho a hablar ahora cuando vayamos a hacer referencia al caso tratemos de llamar a ese moncacho por su nombre y no satanizar la figura del payaso yo recuerdo recuerdo mucho el primer el segundo cumpleaños de Christopher y su cercanía con un payaso y la histeria que le causó el miedo que le causó a este muchacho la figura del payaso y como con el tiempo ya con 5 años ha ido superando eso y ya ve al payaso como una figura amigable su nombre es José Francisco Núñez yo creo que los medios de comunicación tienen que cumplir con un rol y un compromiso social y este rol y compromiso social que deben cumplir los medios de comunicación indica que señalar que quien cometió el error fue José Francisco Núñez no fue el payaso porque entonces echarle una cubeta de M a esa carrera tan digna que tanta alegría de traer a los niños dominicanos en todas partes del mundo y hoy decir que los payasos violan no el violador cuando se demuestre ya en un juicio de fondo y se ha declarado culpable José Francisco Núñez entonces ahí sí mientras tanto en este caso lo que hay es un juicio preliminar lo que hay es una audiencia y lo que se ha dictado es una medida de cohesión esa medida de cohesión no significa que una persona sea culpable ni que sea inocente sino que ahora hay que demostrar hay que demostrar ante los tribunales la culpabilidad están garantizando y atando al proceso al proceso jurídico al imputado en este caso entonces vamos a ver cómo termina esto por haber hecho mucho daño sí, sí, sí y es lamentable es lamentable y como se dan casos de este tipo me limito un y que exclusivamente a verter mi opinión en este espacio de normalizar el fondo del hecho yo simplemente le digo a sus padres que nunca olviden que adonde hay un padre que maltrata hay un niño en potencia que será también igual mañana una persona que maltratará cuando tenga niños y que los niños de hoy son los hombres de hoy son el resultado de lo que fueron como niños ayer hay que pensar muy bien lo que tenemos como familia lo que estamos construyendo como familia pensando en el futuro de lo que queremos como sociedad yo no condeno a nadie yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo a ese joven hay que demostrarle en los tribunales si es culpable o no de los hechos que se le imputan es una situación muy difícil porque la posición de la esposa respecto al tema más sus colaboradores y personas que han trabajado y que han trabajado con él en el pasado lo coloca en una posición de culpabilidad mucho antes de comenzar el primer minuto de su juicio de fondo mire entonces la candidatura de Roberto al Senado ¿qué es eso? al Senado ¿Roberto Senador? ¿cuál es eso? Roberto Senador yo nada más sé yo nada más sé de María Trinidad Sánchez yo sé que en Agua allá en Agua Cabrera, el Factor y los San Juan se disputan en la Senaduría Aristides, Victoria, Jeff y el compañero Francisco Peña yo en lo personal estoy con Francisco Peña no me disgusta Aristides pero mi candidato es Francisco Peña yo soy el único que sé yo no sé de más nada ¿usted no opina nada de la candidatura de Roberto Salcedo? ¿cuál Roberto Salcedo? Roberto Salcedo que fue alcalde por la capital que le acaba de presentar ah no sabía no sabía que le estaba aspirando no sabía que le estaba aspirando no, no sabía y Roberto Rosario entonces lo que dice Roberto Rosario ¿qué dijo Roberto Rosario? Roberto Rosario dice citando a Leonel que en el 2015 se dio por el bien y la unidad del PLD pero que ahora en el 2020 o en el 2019 no ocurrió lo mismo que ocurrió en el 2015 mira yo pienso yo pienso que este este muchacho amigo mío este joven joven aún Roberto Rosario tiene que medirse tiene que medirse un poco tiene que medirse un poco él acaba de ingresar a las filas de un partido luego va a estar fuera cuidado no te pare no te pare no te pare no te pare pero cuando uno cuando uno le tocó ser juez y al día siguiente es parte tiene que tener cuidado con lo que habla sobre todo con lo que hace hay un hecho grave que se ha cometido y denunciado invito pues a los miembros de la Cámara de Diputados a este órgano legislativo importante del poder del Congreso Nacional a que procedan a investigar y determinar si se ha producido una violación de la Constitución de tal envergadura porque si es así y se lo digo con toda propiedad y sinceridad debería procederse porque en los casi 10 años repito e insisto no se había dado una violación de una decisión del Tribunal Constitucional que para nosotros ello constituye un grave atropello a la institucionalidad en la República Dominicana y ya está bueno ya de atropello a la institucionalidad hola chicos gracias por cocinar conmigo en este live me encanta compartir mis recetas con ustedes en el día de hoy no puede ser otra vez el internet yo lo he reportado tres veces y nada dame un segundito no te preocupes Nicole que todos sabemos que sabes cocinar pero si reportaste y no te resolvieron con el Indotel tú puedes contar agarrame si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta contacta al departamento de asistencia al usuario del Indotel ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió gracias Carlos ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta y es gratis así es para proteger tus derechos tú cuentas con el Indotel Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel la responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo con una visión directa y parcial información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez infórmate primero con nosotros acompáñanos desde las 7 de la mañana de lunes a jueves Canal 25 es de todos desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable antes que llegues al aeropuerto nuestros técnicos dan los avisos aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el instituto dominicano de aviación civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional o así haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil IRAC garantía de la seguridad operacional de la aviación civil volando hacia la excelencia Amigos televidentes gracias por continuar con nosotros ya nos encontramos en el set de las entrevistas esta mañana conversamos con Melanio Paredes miembro del Comité Central del PLD Melanio una vez más bienvenido a tu casa yo por primera vez por primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo en el set gracias por la invitación y un saludo a los amigos que nos ven y escuchan profesor Melanio usted sabe que este programa Melanio tiene tiene las redes y el mundo político caliente la última vez que usted estuvo con nosotros fue una locura en las redes sociales todavía nadie ha podido guardar el rating en redes sociales en su entrevista por el propósito de las entrevistas yo espero que me traten bien la pista está muy caliente pero aquí estamos muy bien por el propósito de las entrevistas muy controversial las declaraciones suyas hace alrededor de unas dos o tres semanas un famoso programa de radio de la República Dominicana donde usted expresó con sus palabras por el pueblo interpretó que el presidente Fernández según sus palabras se iría el 5 de mayo del PRD y salió una jauría del sector de la Norte Fernández a acabarme las redes lamentablemente no entendieron que mi pronunciamiento en ese momento les beneficiaba a ellos porque yo lo condicioné yo dije si se impone el proyecto de la elección evidentemente que lo que está haciendo el presidente Fernández al 5 de mayo es su plataforma para estar el 5 de mayo porque es el día que él presentará las firmas que ha recogido en todo el país porque yo sé que se estaba trabajando un programa de gobierno porque yo sé que ese dictado permite lo que establece la nueva ley electoral para las candidaturas independientes y es poder presentar un cuadro directivo en todo el territorio nacional y un programa de gobierno y no sería un suicidio político por parte del presidente Fernández de lanzarse de manera independiente de la presidencia realmente ayer una declaración que dio el presidente Fernández me daba la razón el presidente dice en el 2015 yo apoyé el proyecto de la elección para garantizar la unidad del partido en esta ocasión no será igual entonces evidentemente y es el llamado que yo he hecho ellos tienen que pensarlo muy bien tanto Danilo Medina como Leonel Fernández y aquí yo me iría por aquel pasaje bíblico lo que habla del rey Salomón y las dos madres la madre buena y la madre usurpadora que ambas se disputaban el niño el niño vivo porque uno de los dos niños había muerto y entonces la madre buena cuando el rey Salomón con esa sabiduría pide la espada para partir el niño vivo y darle la mitad a cada una de ellas la madre buena dijo no yo prefiero que el niño siga vivo entonces para mí Leonel Fernández y Danilo Medina indiscutiblemente los dos activos más importantes del partido tienen la oportunidad de demostrar quien es madre buena o quien es madre mala porque innegablemente que si hay un proyecto de reelección cuando el presidente Fernández dice que bajo cualquier circunstancia él será candidato en el 2020 entonces se está hablando pero Temito le respondió al presidente Fernández le dijo Danilo Medina cedió en el 94 cedió en el 96 cedió en el 2004 Danilo ha cedido más que usted presidente Fernández dice Temito ¿qué decía el proceso? yo perdón o sea ¿qué decía un segundo Mauricio ¿qué decirlo tiene eso? ¿cedió Danilo en todas esas meses anteriores? que el mundo y la sociedad dominicana debe existir después de Danilo y después de Leonel o sea esto no es un problema que yo te cedo a ti tú me cedes a mí lo que dicen los procesos son que en el 96 Leonel fue candidato del partido ¿porque Danilo le cedió? porque las circunstancias de ese momento establecían como lo dijo vos que decía que era que era una minita de oro estableció que Leonel Fernández era la persona incluso hasta por por las características su figura encantó a Balaguer en ese momento recuerda que nosotros ganamos por el apoyo de Balaguer y Balaguer quedó encantado con Leonel Fernández en ese primer periodo en el 2000 no hubo Leonel no se dejó provocar con el tema de la elección y apoyó a Danilo Medina todos nos fuimos con Danilo como candidato volvimos en el 2004 con Leonel Fernández hubo la gran disputa en el 2007 pero yo digo vamos a continuar con la misma dicotomía no si hay la posibilidad de que cualquiera de ellos sea candidato con el partido unificado apoyaríamos pero nadie nadie y en mi caso en particular yo no voy a apoyar ningún tipo de proyecto divisionista puedo mantener los intereses particulares de uno de nuestros grandes líderes de ninguna manera pero Leonel está por encima de cualquiera se va solo Leonel entonces si se va a despedir no yo no tendrá que responder a Leonel ahora cuando tú tomas las palabras y te digo la información que salió el jueves salió el viernes pasado decía que él cedió en el 2015 y que no está dispuesto a ceder ahora entonces las palabras las tiene el presidente y yo quiero darle a ustedes una primicia yo hablé con uno no voy a decir cuál de los dos porque yo hablé con uno de ellos sobre el tema y le dije para mí lo más importante es que se preserva unidos el partido de liberación dominicana y esa persona me dijo para dividir se necesitan dos y yo no soy uno entonces yo aspiro a que ese uno que me hizo esa afirmación mantenga su palabra y evite la división del partido de liberación dominicana pero es que Melanio si vemos el proceso actual de el no hay marcha atrás como han proclamado los que siguen al presidente Fernández y lo analizamos partiendo de los hechos pasados por ejemplo en el año 2009 2010 no recuerdo bien ahora le entregaron dos millones de firmas al donel igual como lo pretende hacer el 5 de mayo luego vino la primera reforma constitucional que le permitió a Anilo presentarse una vez como candidato los vientos soplaron dejaron de soplar y los aires calleados estuvieron en aquel entonces igual que ahora no cree Melanio que lo que se dio ayer puede terminar siendo igual que la beligerancia no llegue hasta que la sangre llegue al río eso esperamos todos todo el que quiere el PLD quiere que nos perseguimos en el poder los que están detendiendo el poder y los que no estamos pero es nuestro es el gobierno en otro partido esperamos que finalmente haya salida haya salida y que esa salida implique la participación unitaria del partido de la SONDOMEICANO es posible que uno del relevo lo siguiente en mi partido se está jugando con candela porque el desafío que tenemos por delante es gigantesco señores en apenas un mes y días hay que hacer de cero al 20% de la candidatura y conforme la reglamentación de la junta esa reserva de candidatura debe decir específicamente que puesto se reserva y en que lugar y entonces eso tiene que hacerlo el partido un organismo dice el reglamento de la junta la máxima dirección colegiada del partido en este caso el comité central en una situación de desencuentro como hay actualmente como tu podría lograr eso y un organismo con 609 miembros como va a resolver el problema de la reserva de candidatura porque eso entonces se le confería al organismo de dirección de área en este caso al comité político en esta ocasión la ley dice que el organismo de máxima la máxima dirección colegiada pero vamos a ver cómo nos entendemos porque tenemos entonces 40% para las mujeres 10% para la juventud y 20% de reserva ¿qué es lo que se va entonces finalmente a ofertar en los partidos políticos actualmente? yo pienso que si ponemos ¿qué va a convencer? si ponemos por medio la meritocracia independientemente de esas cuotas y respetamos los liderazgos y entendemos que el PLD se enfrenta a un desafío único ningún partido en el poder fue por un quinto periodo como vamos nosotros ahora en el 2020 y eso hay que reencantar a la población votante tú no puedes irle a ir a un proceso con cualquier candidato por ajustarte a unas cuotas o a unos privilegios que se establecen entiendo incluso que las elecciones de febrero del 2020 son elecciones adelantadas las elecciones municipales del 2000 febrero del 2020 son elecciones adelantadas el que gana esas elecciones tiene el carril de adentro para ganar en el 2020 ¿y qué pasa con el liderazgo local del partido de liberación dominicana? tenemos el liderazgo local capaz de ganar las elecciones holgadamente en febrero del 2020 apenas ocho meses ¿y qué están haciendo las autoridades? porque ahí tenemos un secretario general tenemos un presidente tenemos una secretaria de organización ¿qué están haciendo para que en febrero del 2020 el PLD consiga la mayoría en los ayuntamientos y en las diputaciones? nada están haciendo todo lo contrario yo he dicho todos nosotros aspiramos a que el partido se abriera la participación de los jóvenes esta generación política con nuevas ideas y se ha dicho que el que no innova perece entonces fuimos partidarios de la apertura del padrón electoral yo participé de la última apertura orgánica que fue en el 2002 porque en el 2002 hubo una apertura que no fue orgánica pues se inscribieron personas pero no hubo el filtro o no hubo al menos la canalización orgánica que te validara eso por eso se habla de un padrón electoral adulterado porque ahí se metió aquella 2.7 millones de firmas el presidente Danilo Medina en campaña ahí se metió muchas cosas entonces habría habría el padrón ahora en esas condiciones que es lo que se está planteando para la reunión del 27 tiene muchos riesgos sobre todo por el nivel de sectarismo que hay y el nivel de competencia que se abre en cada ¿qué se va a discutir el 27 de este mes entonces? debe completarse la comisión nacional electoral yo deploro que se esté convocando una reunión de la dirigencia nacional para el 26 cuando esa esa comisión no está legitimada lo primero que tiene que hacer el comité central del 27 es ratificar a Miriam Cabral como secretaria de organización ratificar a Eduardo Sermann como secretario de finanzas porque ellos fueron designados en una situación de excepción con el problema de Feri Bautista y Vito Diarrúa fueron designados por el secretario general con una suspensión de los antiguos titulares pero esa designación provisional tiene que ser ratificada por el comité central con ellos ya ratificado entonces conformar la comisión nacional electoral en la que el secretario de organización y de asuntos electorales están sembrados pero hay que escoger entonces los representantes del comité central esa comisión nacional electoral debe abocarse a dos cosas en lo inmediato uno a establecer la oficialización del padrón por la vía que entendamos si estamos con apertura yo estoy de acuerdo con apertura pero bajo algún tipo de validación orgánica porque el Pérez es un partido de organismo no delibido y segundo definir el procedimiento mediante el cual el desafío más importante vamos a seleccionar 4107 candidaturas a igual número de puestos de elección que hay que presentarlo cruzándolo con el padrón el 22 de agosto y todo lo que significa que en la candidatura plurinominales ¿cuáles son esas? ¿cuáles son esas? diputados regidores y vocales son más de 3.000 alrededor de 3.800 se presentan 3 mínimo por cada puesto de elección multiplica 3.800 por 3 eso hay que prepararlo y tenerlo listo el 22 de agosto y la candidatura plurinominales que son presidentes senadores y alcaldes se presentan de 3 a 10 el PLD pidió que lleve hasta 15 pues ya tenemos 12 precandidatos presidenciales o aspirantes entonces considera que el promedio es 9 tú vas a multiplicar entonces 190 y pico 200 candidatos de candidaturas unilominales por esa cantidad esas candidaturas la primera fase no es la junta es el PLD como institución que tiene que resolverlo porque es la aspiración de las precandidaturas que tienen que oficializar el 22 de agosto pero el PLD tiene dos problemas y lo digo partiendo de lo que leo en medios de lo que leo en redes sociales de los jóvenes sobre todo de los miembros de ese partido el primero es el tema de legitimidad así es toda la decisión la toma un organismo superior y no se legitima en su comunidad central que es el organismo que debería tomar la decisión del comité político toma segundo ¿cómo ¿cómo pretende el PLD llevar ese proceso si ni siquiera sus estructuras orgánicas funcionan? por ejemplo yo escuchaba leír los otros hace unos días a unos dirigentes de la secundación 1 que son unos amigos del colegio quejarse de que sus intermedios estaban cerrados pero no es de ahora ¿cómo pretende el PLD llevar ese proceso si ni siquiera sus organismos funcionan? tú has puesto el dedo sobre la llaga ustedes saben que la corriente institucionalista que yo participo con un grupo de compañeros importantes de partidos de diferentes niveles en cuanto a un proceso por ante el Tribunal Superior Electoral el Tribunal Superior Electoral el 26 de febrero falló declarando extemporánea y no conoció el fondo ¿no conoció el fondo? no conoció el fondo pero tampoco lo rechazó no lo rechazó y estamos caminando hacia el Tribunal Constitucional fíjense lo que ha pasado con una decisión del Tribunal Superior Electoral respecto al PRD como esto ha puesto ha mostrado el desfajo de un Estado social y democrático de derecho frágil débil fallido se han destapado los demonios ¿tú te imaginas que esa decisión hubiese sido declarando descabezado la dirección de Partido de Liberación Dominicana como tenía que hacerlo si acogían otra demanda porque están dadas todas todas las pruebas documentales nosotros las presentamos si se conociera el fondo de esa sentencia en lugar de ser el PRD quien tuviera descabezado en su decisión fuera el Partido de Liberación Dominicana claro los jueces del Tribunal Superior Electoral no se atrevieron a tanto y entonces se fueron por la izquierda optaron por declarar extemporáneo aplicando un principio universalmente aceptado que era la no retroactividad de las leyes y a mí me aplicaron ahora sí yo Melanio Párez como me lo comité impugnó la asamblea del 30 de agosto del 2015 que proclamó al presidente Medina candidato no eso Dios me diga eso no lo impugnamos impugnamos la decisión de esa asamblea que tocaba lo institucional posponiendo a nuevo en el Congreso yo lo impugné tres días después pues tú sabes lo que dice el Tribunal Superior Electoral que ellos elaboraron un reglamento de funcionamiento de ese tribunal en el año 16 y como mi demanda fue en el 15 y ellos aprobaron un reglamento en el 16 que dice que tú tienes que apelar 30 días después declararon extemporáneo mi solicitud aplicaron el principio de retroactividad de la ley cuando eso lo examina el Tribunal Constitucional lo va a devolver y va a decirle nosotros no podemos comprometer la jurisprudencia aplicándole a este recurso un principio jurídicamente aceptado si podría ser entonces interpelados esos tres jueces que dictaminaron una decisión contraria a lo que había emanado ya la Suprema pero 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 con su venia con su venia de esa pregunta y otras más vamos a conversar después de esta pausa amigos televidentes no se nos vayan que en breve continuamos con más con su programa al filo yo soy un miembro ilegítimo del Comité Central y todo el Comité Político y el Presidente del Partido y el Secretario General son miembros ilegítimos del Comité Central se estira que cuando hay una dirección en el tiempo oportuno siguen en el puesto pero nosotros vencimos nuestro periodo venció el 26 de enero del 2014 de 2019 porque nos gramentamos el 26 de enero del 2014 el próximo inicio de año escolar en agosto el Presidente el Presidente Danilo Medina Sánchez a través del Ministerio de Educación en el marco del programa República Digital Educación entregará a ustedes los estudiantes de nuestro país más de 300 mil computadoras a los estudiantes de todo el país que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro Presidente Ministerio de Educación la información sin temor fijó su posición la realidad nacional sin máscaras un equipo sin cortes no hay forma de que se pueda desarrollar nada pero si hay prueba yo no creo que ellos sean capaces de eso noticias y comentarios sin cortes martes a viernes 8 de la noche canal 25 es de todos desde el año 2012 el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional en estos seis años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada de los cuales el 53% es energía renovable a esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y micro hidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará punta catalina de inversión estatal para un total de 1575 megavatios grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación CDEEE iluminando en el presente para el futuro del país continuamos estamos conversando con el profesor Melanio Paredes Melania profesor Melania antes de irnos a la pausa preguntaba usted muy bien ha comentado planteaba de cómo fue prácticamente rechazado un recurso que usted había sometido con su corriente institucional ante el Tribunal Superior Electoral y que fue rechazado ese procedimiento incoado más sin embargo con la misma característica otro proceso en el PRD ha sido fallado a favor de los que sometieron ese proceso que opinión le merece exactamente y fíjate la jurisprudencia de ese propio Tribunal Superior dice que hay cuatro elementos por los cuales se puede invalidar una asamblea una convención etcétera uno la convocatoria dos el coro tres la modificación de la agenda digamos afectando el debido proceso y cuatro el que se pueda el que se puede establecer temas que no fueron conocidos en la agenda nosotros planteamos el primero el primero es la agenda o sea el 30 de agosto del 2015 se convocó a los presidentes intermedios presidentes provinciales presidentes municipales al comité central para conocer la proclamación de Danilo Medina como candidato presidencial y otorgar poderes para celebrar alianzas eso es perfecto en medio de la asamblea se metió el tema de la posposición del congreso porque los honorables miembros del comité político que se creen infalibles que son insustituibles se creen dioses del olimpo dijeron hay reelección por elección del presidente vamos a reelegirnos nosotros también el comité político y lo mandaron para el 20 en el 20 se inventarán otros subterfugios entonces eso fue impugnado y la agenda nosotros pedimos incluso el tribunal superior electoral dictó dos medidas de instrucción antes del declaro extemporáneo pidió a la junta el pacto de Juan Dorio que parece que el que lo lea una lista quieren que prevalezca que prevalezca porque es el que impide en términos de un acuerdo de las partes que el presidente Medina intente ese documento el pacto de Juan Dorio es legalmente inexistente porque no fue depositado en la junta central electoral y cuando el tribunal dictó dos medidas de instrucción ese tribunal entre el 3 de octubre que sometimos la sentencia y el 26 de febrero no estoy entendiendo entonces quiere decir que el pacto de Juan Dorio hoy legalmente no sirve para nada ese pacto que yo siempre dije que era un acuerdo de las partes ni obliga a Feri la Jara ni a Madre ni a Melania eso fue un acuerdo de los 34 o 35 no recuerdo si Juan estaba vivo todavía Juan de los Santos ese pacto del 2015 solamente obligaba a las partes que lo firmaron no obligaba a ningún otro miembro del partido para el tema electoral que quedó consumado en el 2016 a partir de ahí la vida institucional del partido no podía reírse por ese pacto porque ese pacto no fue depositado en la junta central electoral y lo que lo que está en la junta es que el comité central que fue electo y juramentado el 26 de enero del 2014 venció el 26 de enero del 2019 todos somos ilegítimos yo soy un miembro ilegítimo del comité central y todo el comité político y el presidente del partido y el secretario general son miembros ilegítimos del comité central se estira que cuando hay una dirección en el tiempo oportuno siguen en el puesto pero nosotros vencimos nuestro periodo venció el 26 de enero del 2019 porque nos juramentamos el 26 de enero del 2014 entonces ese pacto además de pedirse a la junta que dijo no lo tenemos se le pidió mediante una medida de instrucción del tribunal superior electoral dictada el 20 de diciembre del año pasado al comité político y tampoco se depositó entonces ¿cuál es la conclusión? ese pacto después de todo eso y que no se deposita el documento se destapan el 26 de febrero un día antes del discurso del presidente para que la cosa pasara por debajo de la mesa que es extemporánea nuestro recurso eso en el momento que se conozca mañana o pasado tendrán que conocer el fondo porque nosotros estamos encobando un recurso de revisión por ante el tribunal constitucional que es justamente lo que ha pasado con el PRD y tú me has dicho son enjuiciables los miembros los tres no yo creo que es un exceso yo creo que ha sido un exceso pienso que como dijo el presidente del senado puede investigarse bajo cuáles condiciones legales se dictó una sentencia que parece contravenir una decisión del tribunal constitucional cuyas decisiones son inapelables pero ahí hay una un tecnicismo jurídico que no se ha manejado el tribunal superior electoral el tribunal constitucional lo que fue lo que fue que devolvió al tribunal superior electoral para que conocieran los documentos que debía presentar el PRD el presidente parece que el PRD no presentó un documento concluyente del quórum y por consiguiente el tribunal superior electoral ahora falló en base a ese elemento de que puede declarar inválida una asamblea que es el gobierno uno de los cuatro elementos se habla de falsar pruebas y todo si pero eso tendrán que examinar los abogados lo que yo digo es que el tribunal superior electoral no contravino al constitucional sino que examinó y encontró otro elemento mediante el cual invalidó esa convención y ante el desorden que vive el PLD institucionalmente hablando si ustedes lo dejan sin cabeza pero están apostando a la unidad y a la preservación de él como instrumento ¿cómo lo van a preservar? es justamente como dice a grandes males grandes remedios nosotros en Coma el 3 de octubre si se nos da ganancia de causa antes de terminar el 2018 o aún comenzando el 2019 hubiésemos resuelto el problema porque dice como acaba el Congreso hubo manos según su percepción hubo manos de miembros del comité político del PLD para que ese tribunal fallara así la mano larga del poder político y del Estado y usted nos habla con Danilo y con Leonel esas cosas que son tan importantes para el PLD pero cuando el presidente Fernández aquella vez que se parapetó en la Casa Nacional en la Casa Presidencial y convocó en consulta ante las reuniones del comité central que iba a decir sobre la primaria nos convocaron y nuestra corriente asistió y expusimos todo esto que yo le estoy diciendo se lo expusimos a él y a Reynaldo y a Sentía cuando nosotros le hablábamos al secretario general y al presidente del partido yo no fui convocado por un grupo fuimos convocados por las autoridades del partido que fueron contra para que nosotros encobamos la demanda entonces en ese momento ellos entendieron nuestro punto de vista pero increíble dos grupos que están manejándose de manera antagónica se pusieron de acuerdo para presionar al comité al tribunal superelectoral y que no conocían el fondo de nuestra demanda es grave eso es injerencia de los poderes públicos el 26 y el 27 se va a reunir el comité central del PLD nuevamente se podría presentar la reelección a través del comité central del PLD mi particular percepción es que así será será ese el escenario entonces para la reelección ese parecería que sería la madre de todas las reuniones porque es una primicia que te está dando aquí entonces me parece que pudiera ser por una razón elemental al presidente Fernández le conviene definiciones al presidente Medina le conviene posponer y ganar tiempo pero cualquier tipo de iniciativa que implique una modificación de la constitución tiene que hacerse en el interín antes de que tengamos la fecha tope digamos clave para las cuentas regresivas usted como miembro usted como miembro de la fecha de elecciones presidenciales del próximo año usted tiene que definirse en mayo eso no puede esperar a julio porque hay imperativos señores en mayo estaremos a 7 meses de las elecciones municipales e insisto esas elecciones municipales serán la gran encuesta y no se van a juntar usted es miembro del Comité Central Melanio y conoce ese partido porque tiene toda la vida ahí están las condiciones dadas en ese organismo para que pueda pasar o no una reelección están las condiciones dadas para dividir al partido ah bueno y quien lo dividiría lo dividiría una decisión una imposición de 300 y tanto miembros que responden al presidente Medina si tomaran una decisión como esa estarían siguiendo la división de partidos mi propuesta sería si bueno bajo las reglas actuales el presidente Medina no se puede reeleger si se entiende que hay causas extraordinarias que implican la posibilidad de que Daniel lo se repostule es un tema que obliga a una discusión ¿y qué pasó con el centralismo democrático en el PLD que la minoría se somete a la mayoría porque ese principio anacrónico del partido nuevo tipo quedó atrás porque para que haya para que haya cumplimiento de organismos inferiores se superiten a los superiores tiene que haber discusión democrática el comité político se ha basado en ese principio para eternizarse en la dirección o sea solamente baja en línea y las bases están abajo como el como el clave o sea recibiendo instrucciones y cumpliendo instrucciones no ya ese principio yo soy lo que digo que el PLD tiene que revisarse y tiene que pasar de la estructura rígida de la estructura inflexible verticalista a una organización inteligente en que se preserve lo único que yo pienso que debe preservarse en el partido es la condición del partido de organismos pero la comunicación la forma de gerenciarlo tiene que modificarse y acogerse al tiempo que estamos viviendo hoy de otra forma vamos a perecer y quién será porque el congreso el congreso podría darse perfectamente qué fue lo que se decidió el 26 de octubre en la reunión del comité central de año pasado que lo que se decidió ahí iba a ser ratificado por una plenaria de congreso y quiénes constituyen la plenaria de congreso los 2300 presidentes intermedios los 609 y se ha hecho eso entonces no, no se ha hecho entonces es ilegal bueno es que se toman decisiones que luego se dejan en el limbo y es lo que dice Amaury o sea es un partido institucionalmente en el limbo no hay ni siquiera una estructura con la capacidad de tomar decisiones la acumulación de un proceso de 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 digamos la acumulación de mucho poder le conviene al PLD salir del poder que mareó a muchos compañeros y entienden que solamente es o sea entonces le convendría al PLD salir del poder para poder revivir yo pienso que no todavía tenemos la oportunidad de recambiar yo aspiro a un recambio del poder ese recambio del poder debe comenzar por separar el poder partidario del poder gubernamental que eso podría ser lo perfecto y como lo van a lograr si ni siquiera sus líderes saben reinventarse porque vemos algo en él por ejemplo es lo mismo y muchos de los precandidatos copiando las prácticas de la vieja clase política yo apuesto a que las fuerzas sociales a que el PLD ha servido a que el PLD ha entregado innegables logros en términos sociales económicos institucionales independientemente de los hierros y los errores que hayamos cometido esas fuerzas sociales van a unir a que nuestro partido pueda encauzarse y resolver sus problemas de la manera más decente y armónica que podamos esperar de lo contrario si Leonel Fernández y Danilo Medina no entienden que su legado de 20 años de gobierno pudiera ser enterrado por una oposición irredenta que va no va a dejar piedra sobre piedra sobre lo que lo que ha representado el PLD entonces están sellando su final histórico y muy mal porque entonces salgan por el patio de la historia profesor mucha discusión con este tema de los diputados y senadores con el tema de las rastres que los senadores se rehusan por completo a ir en una boleta independiente y quieren que los diputados lo sigan impulsando favorece usted o no el arrastre para los senadores la legitimidad de los funcionarios que puedan salir electos en el año 2020 y que todo el poder político del país va a depender de que cada quien pueda agenciarse a sus votos que esté en conexión con la ciudadanía a mí que no me digan que vamos a imponer un senador a la provincia X, Y o Z no cada senador tiene que agenciarse a sus votos efectivamente la ley 1519 en su artículo 92 deja sin efecto deroga cualquier decisión que le sea contraria entre ellas la ley que creó el voto preferencial en el 2011 y otra ley que la modificó en el 2013 no existe la gracia y que felicidad que no exista esa es la verdadera democracia que los senadores se busquen sus votos y le conviene al PLD eso no porque el PLD no va a obtener 28 senadores ni 26 y que bueno que sea así el PLD puede coger 20 senadores 18 perfectamente esa es la democracia peso y contrapeso yo no aspiro a que nos convirtamos en una dictadura como el PRI una dictadura del partido yo aspiro porque ese mismo contrapeso es lo que nos obliga a ser mejores si no tenemos contrapeso cometemos todos los errores y todos los desafueros que hemos estado cometiendo entonces los problemas que tiene el PLD hoy los problemas que tiene el PLD hoy son justamente por eso porque no tiene oposición porque no ha habido contrapeso e incluso dentro del partido muy respetado la propia democracia que fue un legado el legado más importante que no dejó Bush todas las funciones dentro del partido se someten a discutir no de la base ya ni siquiera se quiere eso ¿qué ha pasado con ese comité central que se queda de brazos cruzados ante tanta ilegitimidad? por el poder del decreto y porque la mayoría de quienes los integran lamentablemente entienden que le deben esas posiciones a Leonel Fernández o a Damiro Medina ay Dios mío o sea que el liderazgo o sea que lo que pasa allí está a la merced de la voluntad de dos perdónese bueno pero lamentablemente los partidos políticos cuando se manejan unipersonalmente yo no creo que su final independientemente del éxito parcial que tengan sea seguro y yo le digo a ustedes que son jóvenes y están llamados a ser la la generación de relevo señores la democracia tiene que estar por encima de todo y la democracia tiene que reinventarse la democracia es una construcción continua y permanente no podemos seguir a la usanza de la vieja política que es lo que lamentablemente todavía están anclados nuestros dirigentes del comité político deben entender que el mundo cambió y que la manera como nosotros podemos legitimarnos y preservar el poder es 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 que cada acto nuestro puede estar legitimado en la decisión de las mayorías pero no una mayoría arreglada por ejemplo si en definitiva no hay una solución orgánica ni el comité político ni el comité central puedan dar una respuesta al tema de una posibilidad de la elección que se consulte un plebiscito en 20 días se monta un plebiscito dentro del partido que lo hicimos del año 1977 cuando el PND participó por primera vez en un proceso electoral pero mire pero pero me la voy a jugar yo conozco mucha gente que fueron a un plebiscito convocado por ustedes con el famoso sí y no y no fue la voluntad de la mayoría lo que se aprobó la famosa lata en el PLD ahí fue el que va al desnudo sí pero pero hay una cosa en la provincia de Santo Domingo ganó el no en la provincia de San Cristóbal ganó el no a pesar de que hicimos una campaña muy limitada y se arregló todo el comité político todo el comité político salió a defender esa posición no pero no fue como ellos querían 90 a 10 fue 65 a 35 el equipo en ese momento estaba inclusive en Minuta Vare conjuntamente con nosotros el equipo que coordinó el no y que luego se montó también José Tomás y casi le hacen un juicio en el comité político que era precandidato en ese momento el equipo del no pagó una encuesta a boca de urna a la empresa Gavi y tuvimos el resultado a las 3 de la tarde tenemos el resultado que estaba 65 a 35 señores en el 2011 35% de la base era un partido verticalista que solo escucha que le trae en línea y un comité político tirado en medio de la calle diciendo que era sí, sí y sí eso debió ser una señal se nos cagó el tiempo debió ser una señal con usted el tiempo aquí es muy fluido pero yo quiero que usted me responda ya para finalizar finalmente valga redundante finalmente esta pregunta de existir una coyuntura de ruptura en el PLD entre Danilo y Lionel ¿qué hace Mariano Paredes? ¿se queda en el PLD o se va del PLD? me quedo en el PLD nadie me saca del PLD profesor ahí están mis años y el de ustedes profesor muchísimas gracias para nosotros siempre un placer tenerla con nosotros y yo que tuve la oportunidad de por fin participar de la entrevista gracias Melania gracias a ustedes no se vayan vamos a continuar pasamos a la última parte del programa y culminamos desde el año 2012 el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional en estos seis años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada de los cuales el 53% es energía renovable a esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y micro hidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1575 megavatios grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación CDEEE iluminando en el presente para el futuro del país la información sin temor la realidad nacional sin máscaras un equipo sin cortes no hay forma de que se pueda desarrollar nada pero si hay prueba yo no creo que ellos sean capaces noticias y comentarios sin cortes martes a viernes 8 de la noche canal 25 es de todos desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable antes que llegues al aeropuerto nuestros técnicos dan los avisos aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el instituto dominicano de aviación civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional o así haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil y Dark garantía de la seguridad operacional de la aviación civil volando hacia la excelencia bueno 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 la jara ya se acabó se acabó lamentablemente hemos llegado al final ya del programa pero como siempre agradecer el calor y el color de la sintonía como decimos nosotros todos los domingos aquí cuando ustedes se sientan una hora completica los domingos de 11 de la mañana hasta 12 de la mañana la votó Melanio Melanio que Melanio es duro Melanio duro tiene el PLD amigos televidentes amigos televidentes recuerden recuerden que estamos en todas las redes sociales como el Filo RD gracias gracias por estar con nosotros una vez más en este su espacio hasta el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo